Bienvenidos a este curso de base de datos en el cual estaremos trabajando con el lenguaje SQL. Para ello necesitamos una herramienta con la cual podamos acceder a esas consultas personalizadas que estaremos desarrollando a lo largo de estos videos. Y bueno, les recomiendo entre algunas herramientas a XAMPP por la facilidad de uso que tiene. En segundo lugar, podríamos mencionar a Laragon, que también es una excelente herramienta, pero por ahí está un poco desactualizado en cuestión del gestor de base de datos. Tenemos también la instalación del servidor MySQL desde su sitio oficial. Cualquiera de estas herramientas nos sirve de manera adecuada, porque lo único que necesitamos es acceder o entrar al servidor de base de datos y realizar las operaciones con lenguaje SQL. Entonces, si ustedes prefieren descargar el servidor desde el sitio oficial, pues se van aquí a la página oficial de MySQL. Si prefieren descargarse la herramienta Laragon, que es un conjunto de servidores, si nos vamos a la sección de descargas de esta herramienta, ustedes podrán ver que este conjunto de herramientas contiene PHP MyAdmin, que es un gestor de base de datos. No es el servidor, sino es solamente un gestor con el cual podemos trabajar lenguaje SQL y también las bases de datos de forma gráfica. También tiene Node.js para el trabajo con JavaScript, MongoDB. Por aquí tenemos Postgres, que es otro servidor de base de datos. Y pues MySQL, que no lo menciona acá, sino aquí en la parte inferior. Y aquí nos indica que está utilizando la versión 5.7. Aún así, es adecuado para trabajar. No hay ningún problema. Podemos utilizar la 5.7 o la más actual, que es la 8. Entonces, me voy a descargar aquí Laragon. Y nos vamos, por ejemplo, a Shamp. Shamp ya contiene el servidor de MySQL, o sea, el servidor de base de datos en la última versión, que es la 8. Y también ya trae incorporado PHP 8, por si necesitas comenzar a trabajar con esta nueva versión de lenguaje. Bien, en este momento, pues, se está comenzando a descargar cada uno de los paquetes. Y solo es cuestión de esperar unos cuantos minutos a que finalice la descarga de estos. Siempre es recomendable aprender a manejar los puertos por los que va a interactuar el sistema o nosotros como administradores de base de datos con estos servidores. Porque puede ser que te quieras aventurar a instalar varias instancias del servidor, o sea, con los paquetes que se están descargando, y pues tengas conflictos entre los puertos. Y bien, esto de los puertos define, digamos, la entrada y salida por la cual vamos a estar interactuando con los servidores. Sucede muy a menudo que, no sé, te encargan tareas o tienes que desarrollar base de datos, y, pues, entre las herramientas que tú tienes, no sabes si decidirte por Sean, que es el amigo de todos los niños. O sea, es una herramienta muy, pues, muy popular. O elegir Laragon, que tiene también sus propios pros. Entonces, lo que sucede cuando instalamos estos dos paquetes en nuestro equipo de cómputo, puedes llegar a tener complicaciones con los puertos. O sea, lo más conveniente es que solamente se deje alguno de los dos, o, si quieres tener los dos, pues, tendrías que trabajar con diferentes puertos. En lo personal, a mí me agrada trabajar más con Laragon, ya que tiene una capacidad para crear proyectos web con unos simples clics, además de que trae ya un conjunto de herramientas más orientados hacia el desarrollo de aplicaciones híbridas. Y, bueno, entonces, en esta ocasión, lo que yo haré es instalar Laragon. Aquí en la sección de descargas, en esta primera parte del video, pues, vamos a irnos a buscar el software respectivo de Laragon. Y lo van a encontrar así, de esta manera, laragon-call.exe. Le damos doble clic. Y aquí debemos buscar una carpeta dentro de nuestro sistema de archivos en donde se van a almacenar todos los proyectos y todos los archivos propiamente del paquete que estamos instalando. Esos archivos se van a instalar de preferencia en una partición que tengamos adicional en nuestro sistema o en el propio disco local C, donde tú te sientas más cómodo teniéndolo. Elegimos el lenguaje. Si gusta, lo puedes poner en español, en inglés o en el que te agrade. A continuación, pues, seguimos aquí el wizard, o sea, el asistente de instalación de esta herramienta. Le damos clic en Next. Ahora, por default, en este caso, Laragon se instala dentro del disco local C en la carpeta raíz y va a crear una carpeta llamada Laragon. O sea, esto lo podemos dejar así y va a ocupar alrededor de 723 megabytes. Si tú quieres cambiar la carpeta de instalación, pues, simplemente das clic en el botón de Browse y eliges alguna otra partición que tengas disponible. En mi caso, la voy a dejar de esta manera. Yo la tengo en disco local C y ahí se va a quedar. Ahora, si tú quieres hacerlo un poco más avanzado o más seguro, pues, puedes cambiar incluso la carpeta. Vamos a darle clic en Next. Ahora, dejamos estas extensiones habilitadas por defecto o, como tú le quieras llamar, opciones, en donde Laragon va a iniciarse con el sistema. De preferencia, hay que deshabilitar esta. Esta opción sí hay que deshabilitarla porque cada vez que inicies el sistema operativo o enciendas tu computadora, pues, también se va a lanzar Laragon. Y si tu computadora tiene recursos modestos de memoria RAM y procesador, pues, sí se va a poner un poco ralentizada. La segunda opción se refiere a la creación de host virtuales cuando estamos creando aplicaciones dentro de Laragon. Entonces, nos asigna un nombre de dominio de ejemplo con el cual nosotros podemos ingresar a la, digamos, a la barra de navegación de nuestro navegador y colocar el nombre de la aplicación, .test, o como nosotros lo queramos configurar. Y, por último, pues, la opción de agregar editores de texto y otras herramientas con clic derecho. Le damos clic en Next. Ya nos muestra un resumen del proceso de instalación. Le damos clic en Instalar y en este momento se está instalando el software. Bien, ahora este software está a punto de finalizar en su instalación y una vez que finalice el proceso, aquí vamos a cortar este primer video y en un segundo video vamos a configurarlo. El último paso por ejecutar es dar clic en Finalizar para que muestre la pantalla de inicio de Laragon. Y, entonces, en tu pantalla podrás ver algo similar a esto. Bien, hasta aquí nos quedamos en este primer video. ¡Gracias!